En Colima se podrá curar la enfermedad del Parkinson mediante un avanzado tratamiento de células madres que en China pues tiene un costo de 45 mil dólares por 10 sesiones o en Canadá tiene un costo de 28 mil dólares sin embargo pues aquí gracias a la dedicación y a los incansables estudios del doctor en ciencias médicas Enrique y Gared Almaraz tendrá costos mucho más bajos de alrededor de 8 mil dólares así lo dijo sin duda en una interesante entrevista exclusiva para i.com el doctor Enrique y Gareda Hay gente que mejora dependiendo del grado de oxidación desde el 80 hasta el 95% entonces mi idea es no tener los costos tan altos como tiene China ahorita que un tratamiento de células madres de 10 sesiones cuesta 45 mil dólares es un costo muy alto que muy poca gente puede pagar solo los muy ricos o el 5 a 10% de la población a nivel mundial lo pudiera pagar la gran población no lo puede pagar Canadá está cobrando 28 mil dólares el problema es que el laboratorio sí cuesta caro y sí se lleva como un millón de dólares para hacer esto El doctor y Gareda actualmente está pues equipando su clínica con lo más avanzado en tecnología y señaló que en Colima existe gente preparada para instalar y operar un laboratorio de células madre ya que se requiere gente especializada como biólogos, genetistas y pues además de Parkinson hay otras 7 enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el enfisema pulmonar que pueden ser tratados con éxito a través del tratamiento de células madre Y es para Parkinson mejoran un 90-95%, diabetes mellitus mejoran un 90-95% y hay gente que ya necesita insulina Enfisema pulmonar, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas mejoran mucho todo lo que es enfermedades artísticas mejoran notablemente No todas las patologías tienen el mismo porcentaje de seguridad o de que se repongan al 100% porque yo les puedo decir que la esclerosis múltiple desde mi punto de vista nada más mejora un 50% con las células madre Entonces, porque no nomás es las células madre, tiene uno que ponerle al paciente un medio adecuado a nivel intracelular Enrique Higareda comentó que en China es donde tienen los tratamientos más avanzados y también los laboratorios especializados en preparación de células madre ¿Dónde? Pues tan solo el laboratorio cuesta un millón de pesos La preparación En el caso de Colima, la visión de este médico pues es reducir los costos para tratar de ayudar a la gente Habló de que incluso estaría dispuesto a dar algunos tratamientos gratuitos a las personas que así lo requieran